La comunidad de Monteloro interpuso una acción de tutela contra la policía y el ejército para que refuercen la seguridad en la zona. El personero de Tuluá, Rubén Darío Benítez, explica las motivaciones. Bueno, tenemos que recordar que Monteloro es un corregimiento donde no había presencia estatal por muchos años, porque durante 30 años operaba el sexto frente de la FARC en ese territorio junto al corregimiento de Santa Lucía. Hoy que ya la FARC no está en el territorio, que la FARC es un partido político, se exige la presencia del Estado, del gobierno y de las autoridades militares. La comunidad de Monteloro buscaba con la tutela que las fuerzas militares y de policía brindaran una mayor seguridad en el sector. Y lo que pedían los ciudadanos con esa acción de tutela en la cual vincularon a la personería es que hubiese presencia del batallón de alta montaña, de la Policía Nacional, haciendo operativos permanentes por el tema de seguridad. Porque antes el control y la seguridad, así fuera de manera ilegal, lo ejercía la FARC. Hoy que no está en la FARC, ha aparecido delincuencia y ha aparecido vendedores y expendedores de alucinógenos en este corregimiento, afectando a la población, a los niños, a las niñas y a los adolescentes de la institución educativa de Monteloro. Entonces lo que buscaron los ciudadanos con esta tutela es precisamente diciéndole, señores de Estado, vengan acá, hagan presencia, protéjanos y hagan operativos permanentes. Y sobre eso estuvo orientado el fallo del juez de tutela. La personería enfatiza la necesidad de que la fuerza pública haga presencia permanente en las zonas donde las FARC antes operaban.